Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Espero que estén bien. Vamos a ver cómo ponerle una portada personalizada a los YouTube Shorts. Como ustedes saben, hasta el momento no hay una forma oficial de poner una portada personalizada a los cortos de YouTube. O al menos yo no me he enterado, pero hay un truco bastante fácil. Tan solo necesitamos dos requisitos adicionales. Un cronómetro raro y un poco más de tiempo. Comenzamos. Ustedes lo que tienen que hacer es editar su vídeo normalmente. Y cuando terminen, cuando terminen deben de colocarle un reloj o un cronómetro. Muchas editores de vídeo lo tienen por defecto para agregar. En uno de los más utilizados, Cartancia, lo podemos encontrar aquí en Biblioteca. Vamos a la lupa y ponemos Buscar en toda la biblioteca. Escribimos Time. Y prácticamente cualquiera de estos nos vale. Incluso el contador de Fotogram. Entonces lo agregamos. Para que se vea durante todo el vídeo el cronómetro. Para saber en qué segundo estamos. Yo ya lo tengo agregado. Está aquí, en pequeñito. Aunque no se preocupen que luego lo vamos a borrar. En Cadent Line, que es el mejor editor de vídeo gratuito. Está en Proyecto. Generadores. Counter. Seleccionan el tiempo. Por lo menos que abarque todo el vídeo. Le dan OK. Y lo agregan a la línea de tiempo. Y bueno, si vuestro editor de vídeo no tiene cronómetro ni reloj. Pueden ir a Telegram a descargar este vídeo. Dejaré el enlace en la descripción. Lo arrastran a vuestro editor y ya tiene un reloj. Pero lo tienen que hacer pequeñito. Para no influir en el algoritmo de YouTube. Algo así. Cuando ya hayan terminado. Le dan a exportar el vídeo. Como lo van a hacer normalmente. Y lo suben a YouTube. Pero lo tienen que hacer como privado. Van a entrar a la edición. De detalles. Y si tienen que fijar. Que número tiene el reloj o el cronómetro. O si han puesto un contado de fotograma. Pues ver que fotograma es. Y así ya saben. En que momento concreto tenemos la portada. Fijaros que está en el 20. Hacen su portada. Se van al editor de vídeo. Buscan el 20. Ahí lo tenemos. Y colocan la portada justo ahí. Recomiendo un pelín antes y un pelín después. Para tener un pequeño margen. Esto apenas se va a notar. Será casi inapreciable. Ahora ya pueden quitar el contador. Reloj, cronómetro. Lo que hayan puesto. Lo exportan ya normalmente. Será el vídeo definitivo. Pero vuelven a subir. Y en teoría. Si sigue funcionando el truco. Verán que aparecerá ya con la portada. En este caso. En el vídeo ya definitivo. Me ha variado una décima de segundo. Por eso dije de poner un margen. Pero bueno. Esta es la única manera que sea. Hasta el momento. Es un poco más laborioso. Pero si para vosotros es imperativo. Tener una portada. Pues puede que os sea de utilidad. Muchas gracias por la visita.